En el siguiente episodio de Juanita Homeworks ¿Por qué te dicen el muerto? ¿No puedes contar eso? Bueno, te voy a dar esta oportunidad ¿Qué es eso, güey? Pinches toques para que te... ¡Ah, la madre! ¡Ay, bueno! Cierto, ah, te lo vas a quitar en este momento No, 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 no me lo vas a trunar Sí, ya se va a sacar un arma y la chinga y el diablo ¡No! Siéntate, muerto, por favor Cuéntanos algo que esté permitido por la ley Un elemento más de seguridad Pero, pues, que fuéramos con juguetes Ya, ya, ya llegó el guardia Todavía no No, no, corten, no, no, corten ¿Qué me vas a hacer, muerto? ¡Corten eso! No te pierdas Juanita Homeworks por el canal oficial de YouTube